Vamos a ello, vamos a descubrirla Dios, impone, que locurote bro Que locura, que locura Hoy me he llegado a casa lo que probablemente será el artículo más valioso y más exclusivo que van a tocar mis manos a lo largo de, diría que, estos años El precio real de este artículo realmente, o sea, el precio de salida es de 10.000 dólares, lo que viene siendo unos 9.000 euros aproximadamente Pero solo hay 100 en el mundo y las dos únicas piezas que hay en venta, una está por 27.000 y otra está por 34.000 dólares Dicho esto, antes de abrirlo, antes de enseñarlo, quiero que apagueis conmigo a conocer a una persona No es mi coleguita que tenéis que conocer, decía, si me seguís en Twitch, que seguramente muchos de aquí no, pues ya lo conoceréis Pero si no, os dejo por aquí, como siempre, mi Twitch, donde todas las noches estamos con una cañita Donde, por ejemplo, este me ha de sorteo guay, como por ejemplo un The North Face o unos cascos JBL de los tochos, de los buenos De los que escucha Manolo Lama perfecto en el FIFA 22 Pero como decía, antes de abrir esto, necesito que me acompañéis en un sitio muy especial, así que vamos al día Como ves, es una persona que seguramente la mayoría no conoce Es una persona que tiene como 40 millones de Twitch en Spotify Y es Mia Cali Por ahí van los tiros, supongo que ya todo el mundo sabe quién es No estoy nerviosa realmente, pero Jorge que tiene que hacer las cositas con él y se la va a caer Y mojona el suelo Y me paro muy fácil, solo descargas la y juegas a los dos juegos que hay del calentario digital de Adviento ¿Qué va a pasar si está Mia Cali? ¿Eh? ¿Qué va a pasar si está Mia Cali? ¿Qué es Mia Cali? ¿Qué es Mia Cali? ¿Qué es Mia Cali? ¿Qué tal? ¿Estás nervioso? Te he pegado, te pones un tuño ¿Tenés? ¿No lo sabía? Te lo he dicho antes, o no? Digo, estará cagándose Lo sabíais Es guapo, estoy grabando esto Que guapo ni un profBecause Qué fenomenoff ¿Eh? Ya leo ¿Qué pasa ¿es crees? Esperaste Esperá una hostia, así. Y como una Boca, viene aquí No se con transformative ¡Grabad, Lía! ¡Lía, Lío! ¡Que me están maltratando! ¡Vamos a pegarle a domas, tío! ¡Vamos a pegarle a domas! El puto mamá, tío. ¿Qué te pareció? ¿Eso es el puto mamá? El puto mamá, es súper buena gente, tío. Muy buena gente, tío. Echa fotitos con el jefe. Pues estamos devueltos en casa y toca descubrir qué cojones es esto que tengo aquí encima. Vamos al lío. Esto es una movida, tío. Como veis, la cajita ya directamente, todo con relieve, con los verdecitos. Un verde muy elegante y como no, el loguito aquí de Gucci. Diría que esto pesa aproximadamente unos 16, 17 kilos más o menos. Y antes quiero enseñaros que por aquí, como veis, viene una fundita. Que esto es realmente lo que venía adentro, que esto ya es una movida, es súper elegante. Esto al final, si lo quieres conservar o lo que sea, al final lo guardas aquí y a tomar por culo. Por aquí, una cartita que no va dirigida para mí, no voy a abrirla. Ahora entenderéis por qué no va dirigida a mí. Vamos al lío. Como veis por aquí, tiene como el detallito ya directamente de Gucci por aquí, box, que me parece alucinante. Por aquí esto, no sé qué es. Son como dos, eh. Ah, ¿qué es? Ah, es una llave, tío. ¿Es una llave? Sí, fíjate. Son como dos llaves que supongo que irán no sé dónde, porque aquí no tiene ninguna entrada de llave. Aquí igual, bro, ¿no? Si quisieras cerrar, sí, con llave. Ah, coño, hacia arriba. Así. LOL. Y aquí cierra, no quiero tocar tampoco mucho. Una, dos, tres. Antes de abrir, también que veáis a la caja por fuera, que nos enseño un poquito. El loquito aquí de Gucci, lo de Xbox. Aquí pone Good Game, con las dos heads, que ahora entenderéis también por qué el tema de las dos heads. Pam, pam, pam. Fuah. Y antes de seguir con la movida, como veis aquí, pone Ibai Llanos. Y diréis, ¿qué cojones? ¿Por qué coño pone aquí Ibai Llanos? Al final ya sabéis que en este canal somos transparentes. Y como es lógico, el destinatario final de este paquete no es para mí. Ha llegado a mi casa por la simple razón de que el manager de Ibai, el que le lleva todo, es mi compañero de piso, Arnau. Los que me sigues en Twitch todos los conoceréis, porque a dos por tres se pasa. Y como el paquetito tengo que llegar a mi casa, después de aprovecharlo para enseñároslo. Porque digamos que es uno de los artículos más exclusivos que voy a tocar nunca y que va a pisar esta casa. Así que, Ibai, un saludito, me cago en tu pu... Lo que te han enviado no tiene sentido. Pero bueno, como veis por aquí, algo interesante es que viene con el Game Pass, con una tarjeta personalizada de Gucci por Xbox. Que básicamente esto te da acceso a todos los juegos de Xbox gratuitos durante, digamos, limitadamente, si no me equivoco. Mola en la colchada este también. Sí, tío, es como que todo es premium, tío, todo es muy premium. Como veis por aquí, tiramos para arriba y tenemos lo primero que son los dos mandos que vienen todos. Tampoco quiero tocar mucho, quiero enseñároslo, pero sin tampoco pasarme. Como veis el mando, totalmente premium, o sea, creo que es la misma calidad del mando de la Xbox. Pero como veis con las franjas de Gucci y aquí abajo, simplemente el logotipo de Gucci. Y joder, se siente muy bien. A mí los mandos de Xbox siempre me han encantado, siempre me han gustado muchísimo. Como veis por aquí también, mando personalizado con el nombre de Ibai, me parece bestial. Y por aquí está el segundo mando. Vienen con dos mandos, vienen perfectos porque al final siempre suele venir con un mando y tal. Y que te venga dos por el final es lo suyo, para jugar con alguien, con una persona, con quien quiera. En este apartado de aquí están los cables, si no me equivoco. Efectivamente, bueno, dos cables normales. Si los cables están personalizados, cojo, me tiro por la ventana, eh. Vale, no, es simplemente un HDMI de alta velocidad, ya está. Ya si llega hasta un HDMI personalizado, yo me corto la polla. Y nada, el de alimentación. Esto se queda por aquí, pero como veis todo, incluso este apartado de aquí está con acolchado, tío. Todo lo acabado súper premium, es una barbaridad. Esta parte de aquí es una parte, digamos, la parte más importante de la consola. La cual voy a abrir, pero con mucho cuidado. Quiero que se quede literalmente igual de como venía. Pero hay que enseñarlo con mucho cuidado. Lo voy a hacer así. Hostia. Ibai, no sé si voy a ver este vídeo, pero te prometo que lo estoy haciendo con el máximo cuidado. Y que esto, para mí, literalmente es como si estuviese abriendo un Lamborghini. Así que tranquilo que voy a hacer con el máximo cuidado posible, sin que no te des perfecto. Ibai, lo tenemos. Atención a esto, porque esto sí es de verdad que está muy bien hecho. Digamos, la base principal de la consola, que viene siendo, pues, la puta Xbox. No son los mandos, no son los cables. Nooo. Qué barbaridad de consola, tío. Qué barbaridad de consola. Toda la consola está diseñada con el monogram de Gucci. Que básicamente son las dos heads con las que decía antes que hace el juego de palabras con Gucci Gucci, que es el fundador. Y con lo que pone el maletín, que es Good Game. O sea, me parece bestial. Y esto es precioso, tío. O sea, tocalo, ¿no? Como el relieve, la buena calidad de esto, tío. Y me gusta porque es como una torrecida, tío. Parece un mini ordenador, ¿sabes? Sí. Me gusta mucho más que la PS5, tío. ¡Guau, cómo brilla el relieve! Es una barbaridad. Fíjate el botón por aquí, encendido, que es igual que el del mando. Es igual que el botoncito del mando. Y por aquí, bueno, entrada de internet, HDMI, ni puta idea, USB y lo del cable de alimentación. Esto sería la kickbox. O sea, no hay más historia. Como he dicho, solo se encuentran 100 en el mundo de este artículo, de esta consola, de este maletín en general. Los dos únicos que hay en mente ahora mismo están en eBay y podéis comprobarlo vosotros mismos por 27.000 dólares y por 34.000 dólares. Ninguno se ha comprado, pero está valorado en eso porque son las dos únicas piezas que hay en eBay. Que realmente no sé quién lo ha puesto en venta porque al ser 100 en el mundo está muy contado, entonces no entiendo en qué momento se le ocurra a alguien. O al VIP que le hayan ofrecido comprar esto porque al fin y al cabo tú no puedes comprarlo. Simplemente se lo ofrecen a VIPs de cada tienda, de Madrid, de New York. Capitales donde están las tiendas de Gucci, donde haya clientes muy VIP que les puedan ofrecer esto. El manetín ya solamente está valorado en unos 6.000 euros. Y obviamente la consola no deja de ser una consola, simplemente que tiene el mono grande Gucci. Pero la consola solo no es cuánto cuesta, ¿no? 600 pavos o algo así, como una PS5, entre 500, 600, 700, depende de la versión que compres. Y ya simplemente por puro interés, por pura cultura, no es la primera vez que Gucci entran en la movida de los videojuegos. Hace poquito metió una Isla en el Animal Crossing. Obviamente no tiene nada que ver con esta movida que han hecho, porque esto es mucho más potente. Pero bueno, ya está metiendo mano en los juegos, al final es algo que tiene mucho potencial en un futuro. Y ya incluso las marcas están intentando meter mano en esta movida y como veis lo están consiguiendo. Así que dicho esto, toca traer a los coleguitas y que reaccionen a esto que tengo en casa. Porque de verdad, solo tienen el mundo, vale 30.000 pavos, esto no se ve todos los días. Simony, baby. Puta, está pensando en el putado, tío. A ver, no, que sí te va a llevar a sal. Me he cortado la lengua, tío. Me he hecho un machudo esos gigantes. Bueno, bueno, bueno. Vamos a abrir el paquete de Gucci. Para mí, bro. Para ti, tío. Regalo de cumpleaños, regalo de cumpleaños. Que sea lo más caro, más valioso y más exclusivo que toques en meses. A ver, Gucci Gucci. Vamos a ello. Vamos a descubrir la... Dios. Hostia puta. Me ha gustado más el packaging y la verdad que la... Que lo que es la consola, ¿sabes? Buena. Me ha quedado en la culo. Me pesa muchísimo, eh. Qué guadísimo, eh. Se impone, eh. Se impone muchísimo. Se la acabo de ver justo porque lo he visto en Twitter y se la acabo de ver a Ninja. Tú, que se la han mandado. Se la manda a Ninja también. Hostias. Me voy a salir a ver esto, tío. A ver. No sé, huele a Gucci, huele a Gucci. Es para ponerlo de fondo en setup, eh. Claro, claro, claro. Mola de la hostia. Encima... ¿La gente sabe que esto es para ahí, va bien? Sí. Vámonos. A la basura. Reven, cógelo tú. Werly, pero a ti. Werly, 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 Werly. Werly, vuelve a casa. Werly, vuelve a casa. Werly, vuelve a casa. Vuelve. Qué locurote, bro. Qué guapo, eh. Es como un punto ahí... Mi puta madre, cómo pesa esto, tío. Buah, es como súper bueno, claro. Obviamente va a ser premium, si es lo más exclusivo del universo. ¿Y en el medio? Nada, estoy abriendo el trofeo de la Champions. El mundial. Y aquí tiene los compartimentos, ¿no? Con la Play y tal. La Play... La Play 3. Te comes unas alitas de pollo, lo dejas a manchar. Qué asco, tío. Qué asco, tío. ¿Voy tomando? Eh. Jujía puta, tío. Aquí se puede jugar al Skate 3. Sí, porque tiene retrocompatibilidad. Qué locura, qué locura. O sea, que lo podrían enchupar y comprarlo online. Sí, ahora mismo. Madre de Dios. ¿No se puede ver el mando? No, no. No se puede ver la guillo. ¿En serio? No, porque está el papelado. Ya lo saqué más bien. No, no me lo puedo creer. Solo voy a ver el puto mando. Solo para ver esta pedazo de mierda, que es un puto mando igual. Es una colaboración rara, eh. Pero ahora, chavales, ¿todas ahora vamos a meter al gaming? Dos. ¿Todo son dos? Sí. ¿Qué? Dos son los añitos que le doy a la calle a un Gucci o a un Poireletics. Bueno, a ver. Pon aquí Gucci. No está ni guardado. No, pero si quiere, te van a guardar en un plástico. ¿Esto es colores? De Gucci. Va a venir aquí para ver esta pedazo de mierda. Va a venir 15 metros de mierda en mi puta casa para ver un puto mando. Yo no puedo más. Bueno, se acabó el vídeo. Espero que os haya gustado.